¿Cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El presidente regional de Piura, César Trelles, se reunió con el jefe del gabinete ministerial, Jude Simón, para solicitar su intermediación ante el MEF y ejecutar cuanto antes el proyecto Alto Piura. En tanto, en Pucallpa, un adolescente falleció ahogado producto del incremento del caudal del río Cayali. En otras informaciones, en Pisco, un cadete del ejército murió al no abrirse su paracaídas cuando realizaba prácticas en el Grupo Aéreo 51. Y en Arequipa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, desestimó el paro médico al considerar que el pago de la saeta ya se viene cumpliendo en diversas regiones. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. En clase nacional llega a ustedes gracias a... Debido a las lluvias, el caudal del río Cayali se incrementó considerablemente. Producto de ello, un adolescente murió ahogado. Los padres del menor no cuentan con recursos económicos, por lo que solicitan ayuda para poder darle cristiana sepultura. Edgar Chanchari Rimache, de 15 años, se bañaba en el río Cayali. Momento después, sus amigos lo buscaron, pero solo encontraron su ropa y sus zapatillas. Al percatarse de su desaparición, el padre de Edgar alertó a la marina de guerra para iniciar su búsqueda. Sin embargo, debido a la crecida del caudal, ello fue imposible. Posteriormente, gracias al aviso de unos pescadores, el padre de Edgar halló su cuerpo, 20 kilómetros río abajo. Los restos del adolescente fueron trasladados luego a Pucalpa. Siempre se iba a bañar, ¿no? ¿Dónde? Ahí en el río. ¿En qué parte del río? De río Ucayali. ¿En qué parte? De Santa Elena. En Santa Elena. ¿Y dónde lo han encontrado? Acá abajo, en París. ¿Cuánto? ¿Distante? ¿Distante? Ya, regular, lejos. Por si yo embote el lecho de aquí a mi chacra, son seis horas. No cuento con recursos, por eso inclusive yo quería así, con la marina, sacarle y llevarla izquierda de frente a mi casa. Pero la desgracia de la familia de Edgar Chanchari continúa. Ellos no cuentan con recursos para poder retirar su cuerpo de la morgue y darle cristiana sepultura. Por ello, solicitan ayuda a las autoridades a fin de poder despedir a Edgar con el cariño que le tenían.